¿Qué es el aumento de la enfermedad? Los aumentos y tarifas de luz, gas y telefonía, como también las medidas que buscan frenar el aumento desmedido de los precios de la carne y otros alimentos, no resolvieron por completo la delicada situación en la que quedaron los asanariados, luego de los brutales aumentos tarifarios durante el macrismo. Esto sin contar la cantidad de despidos, ¿no? De empleados de nación, provincia, de los municipios que quedaron en la calle. Por otro lado, mientras muchos municipios se prendían en despidos arbitrarios para achicar personal de las municipalidades, Pehuajó sostenía su plantel de trabajadores e incluso los pasaba a planta permanente, garantizando aumentos semestrales mediante acuerdos de los sindicatos que representaban a los trabajadores. Sin embargo, la realidad muestra que los salarios siguen estando por debajo de las expectativas de los trabajadores que desean aumentar sus ingresos. Esto es algo que todos debemos y podemos entender. Lo incomprensible es que desde las filas de la oposición actual, referentes de Cambiemos y por lo tanto del macrismo, se presentan como defensores de los derechos de los trabajadores, cuando fueron ellos los que produjeron el mayor desgaste del salario de la historia argentina. Quizás estén olvidando la reducción de los presupuestos sobre salud y educación, los despidos masivos y arbitrarios, las manifestaciones de los obreros reprimidos, la justificación que daban sobre reducir el gasto público y la necesidad de ser austeros. Todos recordarán cómo Macri pedía que no usaran tanto el aire acondicionado y sostenía que había que ser austeros, mientras él producía el despilfarro de bienes recibidos a cambio de una deuda millonaria, deuda que hoy tenemos que pagar. Ya hemos escuchado la opinión de estos aspirantes a legisladores manifestando que es un desperdicio de los recursos del Estado invertir en un Ministerio de Salud o de Ciencia, por ejemplo. Por eso, nos preguntamos, ¿qué quieren realmente? Sabemos que no es reducir la pobreza o mejorar los salarios, porque aún sin una pandemia que combatir, en uno de los mejores momentos de la Argentina, no lo hicieron. Quizás tenga que ver más con las próximas elecciones, y ante la ausencia de propuestas superadoras o un historial que los favorezca, sea más productivo un ataque permanente a las gestiones del Ejecutivo actual. Como sucedió en la vecina localidad de Enderson, por ejemplo, donde terceros, que eran punteros y operadores radiales, aprovechando el dolor de las familias de las víctimas abusadas, instigaron acciones muy peligrosas contra funcionarios policiales. Situación que terminó con heridos y reprimidos. Vale aclarar que podría haber terminado en muerte. Podría haber terminado en muerte. De todas maneras, nuestros vecinos no están ignorando las acciones de estos grupos de agitadores, que quedan perfectamente desnudos en las redes sociales. Donde, no hay medida que les venga bien. ¿Lo notaron? Solo se trata de criticar y manifestarse en contra de todo lo que provenga del gobierno de turno. Sea las vacunas, los tiempos, los turnos, los salarios, los precios, la inflación, lo que venga. Pero siempre aprovechando el dolor y la incomodidad de la gente para fomentar una sola cosa, que es el odio hacia este gobierno. ¿Lo notaron? De todas maneras, confío que las personas de nuestra ciudad mínimamente puedan diferenciar, por lo menos, a donde no queremos volver. De todas maneras, confío que las personas de nuestra ciudad mínimamente puedan diferenciar, por lo menos, a donde no queremos volver.